Música Cuéntanos Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a la República de Milifar Que es nuestro gran concierto de Shakira Que estamos aquí todos disfrutando Y Florentino, ¿no es así la cosa? Compatrión Te diste cuenta Porque ni siquiera me habían saludado, déjenme decirles Mentirosa Mentira, ya tengo un par de besos Tengo dos amigas allá en el programa, o sea, besos por aquí Para Jessica Y besos por aquí Para Saidi Nunca me imaginé que yo iba a estar aquí en estas cosas con Daniel Sal Yo tampoco me imaginé Porque ahorita hizo un material impresionante Entonces como que, ¿y ahora qué me invento para la próxima, no? Que aquí los quiero muchísimo Yo cuando empecé a escuchar su música yo le dije, bueno, prepárense Porque lo que viene es como dice aquí, mambo Cineconexión47.hotmail.com Y a través de mi Twitter Así que ya sabes, Cineconexión comienza allá Ustedes están como muy risueñas Bye Yo soy mambo Chao 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 ¡Suscríbete!